Gloria a Dios, hay poder de Cristo en Dios, gloria a Dios, yo le bendiga a los hermanos, que Dios le siga bendiciendo, gloria al Santo de Israel, lo que el Espíritu dice, diga, eso se habla, gloria al Señor, amén, todo lo que habló mi hermano a través del Espíritu fue algo que yo iba a traer, gloria al Señor, por eso yo le dije, sigue que Dios, el Señor tomó, aleluya, el control, gloria al Señor, pero eh, viene la segunda parte, gloria al Señor, amén, aleluya, bajo el tema, ay santo Dios, bajo el tema, cuando Dios llega, todo cambia, bendito sea el nombre del Señor, amén, estamos contentos, amados hermanos, gloria al Señor, eh, y nerviosos a la misma vez, gloria al Señor, estamos contentos, porque aquí está la mamá de Josa, gloria al Señor, amén, ya, 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 ya yo le digo, mami, bendito sea el nombre del Señor, le pido la bendición, tengo otra madrecita, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, nos sentimos contentos, aleluya, de que ella está aquí con nosotros, compartiendo y disfrutando de las bendiciones del Señor, aleluya, y el mejor lugar, gloria al Señor, en la casa de Dios, amén, aleluya, si ella está aquí, pues, es por algo, porque Dios se empeñaba en ella, gloria al Señor, aleluya, y lo que Dios empezó, lo va a terminar, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, ¿sabe por qué, amados hermanos? porque en estos últimos tiempos, aleluya, yo puedo decir que estamos en la última cosecha, la última cosecha, gloria al Señor, porque Dios está recogiendo lo que le pertenece a Él, bendito sea el nombre del Señor, o está juntando lo que le pertenece a Él, para venirnos a buscar ya mismo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y yo soy parte de ese pueblo, que va a desaparecer en cualquier momento, amados hermanos, yo soy parte de ese pueblo, y ese pueblo, gloria al Señor, aleluya, es la iglesia de Jesucristo, que es el mismo cuerpo de Él, bendito Dios, ¿por qué? porque es la cabeza, Él es la cabeza, dice la Biblia, amados hermanos, gloria al Señor, aleluya, somos parte del equipo, somos un equipo, amados hermanos, que trabajamos para un mismo jefe, gloria al Señor, aquí el grande se llama Jesucristo, aleluya, y todo lo que Dios nos ponga a hacer, vamos a hacerlo, bendito sea el nombre del Señor, con pasión, con pasión, dedicación, aleluya, y con entusiasmo, gloria al Señor, sabiendo para qué nosotros trabajamos, bendito Dios, no trabajamos para el hombre, no trabajamos, gloria al Señor, aleluya, para ninguna institución, trabajamos para el reino de los cielos, gloria a Dios, aleluya. Amén, vamos a seguir trabajando, amados hermanos, gloria a Dios, aleluya, sabiendo que nosotros vamos a recibir una recompensa, gloria a Dios, y la recompensa, sinceramente, que yo quisiera, es que Dios me dé salud, para seguir trabajando, amados, porque yo amo esto, aleluya, estaba oyéndole por muchos años, gloria a Dios, a este ministerio, gloria al Señor, aleluya, pero, pero, aleluya, Dios cambió mi rumbo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, oyéndole judio al pastorado, gloria al Señor, salgo para Puerto Rico, en la iglesia donde se congrega mi suegra, que Dios bendiga a esa mujer, aleluya, y le dé salud, aleluya, que estuvo al orden de la muerte, y gracias a una iglesia que oró, está más viva que yo, alabado sea Cristo Jesús, porque Cristo hace milagros todavía, la mano de Cristo no se ha cortado, bendito Dios, aleluya, cuando va a dejar de hacer milagros, cuando estemos allá arriba, que no va a haber necesidad ni nada, bendito Dios, porque vamos a estar en gozo eterno, bendito Dios, alabando y glorificando el nombre de Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, voy allá a Puerto Rico, estaba predicando una policía estatal, allí en la iglesia que pastorea mi hermano Hico, como cariñosamente, amén, le dice, en Vegabaja, Puerto Rico, aquella señora estaba predicando un mensaje hermoso, pero como hacía tiempo que yo no iba para Puerto Rico, cayó una pelota de aguacero, ¿cuántos saben lo que es aguacero? Encima del sí, aleluya, gloria a Dios, y yo estaba gozoso, porque a mí me gusta que llueva, pero que llueva fuerte, aleluya, me salgo de la iglesia, y cojo para el cajo del suegro, y yo sentí ese, porque aquí llueve, y usted se da cuenta que está lloviendo cuando abre la puerta, pero allá no, hermano, hermano, yo estaba disfrutando ese aguacero, bendito Dios, aleluya, y tanta, me fui bien lejos que me quedé dormido, y cuando despierto ya se había acabado el culto, aleluya, y cuando salgo del cajo, aleluya, disfruté, estaba gozando de un aguacero, aleluya, y como había bachecitos allí, había un charquito y yo, brinqué, y frente a frente estaba la policía que estaba predicando, gozé de un aguacero, doble, porque cuando me enfrenté, cuando di la cara a ella, entonces sí que llovió, aleluya, unos aguaceros, pero eran, aleluya, del cielo, bendito Dios, Dios hablándome, y me hace una pregunta esa policía, porque huyes, tú sabes que el pastorado te persigue, aleluya, mi hermano, se me olvidó el aguacero, se me olvidó todo, aleluya, y mi mente y mi corazón estuvo pendiente a lo que ella me habló, y el Espíritu Santo, aleluya, me tocaba, que bueno, Señor, donde quiera que te metas, ahí te voy a encontrar, alabanzas a Cristo, y vengo, aleluya, se me olvidó, lo que Dios me habló en ese momento, gloria a Dios, aleluya, ah, y le dijo a una persona, yo no me pongo esos zapatos, esos zapatos no son míos, alabanzas a Cristo, sí, porque a mí me gusta el campo evangelístico, hermano, hermano, bendito Dios, aleluya, y voy a una vigilia, Dios mío, en Lancaster, en Allentown, yo creo, en Allentown, gloria al Señor, fui a una vigilia, y me gocé esa vigilia, a las 3 de la mañana, el día de la chiquita, gloria al Señor, y hay un video por ahí, que aleluya, estaba haciendo así, como los niños, gloria al Señor, y yo me gozaba, viendo, viendo la danzada, y cantar, gloria al Señor, se estaba gozando el culto, a las 3 de la mañana, bendito Dios, a las avanzas a Cristo, y cuando estaba por culminar, la vigilia, la pastora, en ese momento, ven acá, mi hermano, y me puse frío, estaba medio nervioso, gloria al Señor, aleluya, porque usted sabe, cuando usted está haciendo algo, gloria al Señor, que Dios te dice, ven acá un momento, usted sabe que va a decirte algo, te va a corregir, te va a azotar, y ella me habló, del pastorado nuevamente, y sabe lo que me dijo, y no digas que esos zapatos, no te los vas a poner, porque esos son los que te vas a poner, aleluya, hasta, bendito Dios, hasta, hasta, gloria a Dios, que me congrego, en la iglesia, el buen samaritano, que en ese entonces, pastoreaba, el papá de mi hermana Carmen, en gloria al Señor, hicimos una buena, tuvimos una buena relación, aleluya, nos comunicamos, y siempre estamos compartiendo, y lo lindo de este pastor, era que le gustaba el café, bendito sea el nombre al Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, él era el presidente, me puso a mi vicepresidente, Tony, sabe de lo que estoy hablando, bendito Dios, porque también fuimos parte, yo era señor, de este equipo, bendito Dios, aleluya, y después de cuatro años, el pastor Agapito Jove, aleluya, tenía la mente, en su mente estaba, Bernacela hoy, me mandó razón, que quería verme, gloria al Señor, y sabe, cuando yo llego, y, yo me recuerdo, Carmen, y cuando llego a la sala, gloria al Señor, que el pastor me ve, wow, empezó a llorar, aleluya, sí, porque yo sentí, aleluya, como que llegó su hijo, aleluya, y empezamos allí, lo abracé, lo besé, aleluya, y una de las palabras, gloria al Señor, que él me dijo, aleluya, yo soy el presidente, tú eres el vicepresidente, yo me voy, aleluya, yo me voy, pero tú, tú te quedas, aleluya, como presidente, así me dijo, y Carmen estaba allí, y su esposa también, la esposa de él estaba allí, y me dijo, pero, wow, que silencio yo, exacto, no dejes, la sana, doctrina, eso fue un delegado, que él me dio, antes de partir con el Señor, gloria al Señor, y, tanto que corrí, y, tanto que huí, aleluya, y donde vino, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, a hacer lo que, tenía que hacer, bendito Dios, y a venercer, aquí estamos, seis años, bendito sea el nombre del Señor, seis años, seis años, bendito Dios, hay poderes, este año cumplimos siete, bendito sea el nombre del Señor, para la gloria y honra del Señor, pero, hermano, hermano, para llegar aquí, no fue fácil, Tony, lloré, lloré mucho, gloria al Señor, los mismos de nosotros, bendito Dios, nos dieron la espalda, por eso yo puse, gloria al Señor, una imagen de un, un, un muñequito, o un personaje, con una cojita, con muchos cuchillos en la espalda, gloria al Señor, aleluya, en ese, en ese retrato, me estaba dibujando yo, amado hermano, y, y a pesar de tantas puñadas, Carmen, que recibimos, bendito Dios, todavía estoy de pie, avanza a Cristo, bendito Dios, y lo triste del caso, amado hermano, es, gloria al Señor, que fueron los mismos de adentro, amado hermano, gloria a Dios, aleluya, los mismos de adentro, quien fue el que traicionó, a Cristo, uno de los de adentro, gloria al Señor, quien fue el que vendió a Cristo, uno de los que estaban adentro, amado hermano, gloria al Señor, aleluya, pero ese es parte de, bendito Dios, imposible, que no vengan tropiezos, a nuestras vidas, gloria al Señor, y dice que es necesario, gloria al Señor, que vengan, gloria a Dios, aleluya, hemos recibido cantazos, marronazos, martillazos, amados hermanos, gloria al Señor, aleluya, pero cada martillazo, aleluya, es permitido por Dios, porque hay áreas en nuestra vida, que son machucones, aleluya, lo que hacen, es que enderecen esa parte, bendito Dios, aleluya, el martillazo, el marronazo, gloria al Señor, aleluya, y cada golpe, es diferente, gloria al Señor, y vamos a seguir así, Antonio, hasta que Cristo venga, nosotros vayamos a él, bendito Dios, aleluya, porque todos los días, hay que corregir muchas cosas, aquí el más falta que tiene, soy yo, aleluya, yo, eso es, gloria al Señor, amén, esa actitud, aleluya, le agrada al Señor, cuando, aleluya, lo que dijo mi hermano, yo lo considero a ustedes mayor que yo, aleluya, la Biblia dice, que no tengamos mayor concepto, de nosotros mismos, que el que debemos tener, ¿cómo tú te consideras? aleluya, respuesta correcta, yo soy siervo inútil, gloria al Señor, porque lo que tengo que hacer, eso estoy haciendo, ¿y qué estoy haciendo? a lo que vino a lo que vino él, yo no vine para ser servido, yo vine para servir, ¿cuántos sirven? por eso usted y yo, somos llamados siervos, y siervas de Dios, porque Dios te llamó aquí, para que sirvieras, si tú quieres ser servido, gloria al Señor, está en un lugar equivocado, aquí hay que servir, bendito Dios, aleluya, gloria a Dios, porque el grande, Jehová de los ejércitos, aleluya, Dios lo dijo hoy, ocupando la posición más alta, que pueda haber, vino a ocupar, el lugar más bajo, que pueda tener el ser humano, aleluya, gloria a Dios, lo más bajo, y vino a ocupar esa parte, la parte más baja, para colocarte aquí, aleluya, en las alturas, bendito Dios, por eso vale la pena, servirle a Dios, amado hermano, gloria a Dios, el enemigo, no va a dejar de atacarnos, si hay muchos, que creen, que el enemigo, va a detenerse, en hacerle, la vida imposible, se equivocaron, no respetó, el mismo Cristo, que después de 40 días, de ayuno, dice la Biblia, que el Espíritu, fue llevado, por el Espíritu, ¿a dónde? ¿Cuántos quieren desierto? Aleluya, aleluya, sí, gloria al Señor, el enemigo, te está velando, el enemigo, te está velando, buscando, gloria al Señor, un momento oportuno, gloria al Señor, donde tú, aleluya, estés vulnerable, a sus maquinaciones, él sabe, si eres, ciego de Dios, di que estas piedras, se conviertan en pan, en ese entonces, Cristo estaba vulnerable, amado hermano, tenía hambre, aleluya, pero siempre, aquel que le sirve al Señor, tiene una respuesta, porque no solo de pan, viviré el hombre, sino de qué, de toda palabra, que es, sale la boca, de la boca de Jehová, aleluya, mire mi hermano, porque el mismo enemigo, aleluya, utiliza la palabra, bendito Dios, utiliza la palabra, aleluya, muchas veces, la mayor parte de las veces, o siempre la utilizan, para engañar, por eso, hay muchos, gloria al Señor, que utilizan la palabra, fuera, aleluya, de contexto, para favorecer, su charlacanería, bendito Dios, para apoyar, su sinvergüenzura, su mala conducta, aleluya, pero hay un pueblo, que la utiliza, para que las almas, vengan al conocimiento, de la verdad, aleluya, y ese ejército, está aquí, amado hermano, oh gloria a Dios, cuando usted habla, la palabra, aleluya, no le la está hablando, por hablar, esta palabra, siempre que vaya, dirigida por el Espíritu, aleluya, va a ser un efecto, terrible, la corazón, que la está, escuchando, aleluya, por eso, yo me gozo, con las palabras, de mi hermano, yo me gocé, amado hermano, yo me gocé, cuando Cristo, llega, todo cambia, y no voy a continuar, amado hermano, porque esto, lo voy a enseñar, para el próximo semana, bendito Dios, porque ya Dios habló, bendito sea el nombre del Señor, tú cambiaste, porque Jesús llegó, aleluya, tú no encontraste a Jesús, él te encontró a ti, porque el que estaba perdido, éramos nosotros, no era él, aleluya, gloria a Dios, nosotros, estamos perdidos, y él me encontró a mí, y me hizo una nueva criatura, aleluya, y ese que, dio su vida en la cruz del Calvario, en rescate por muchos, aleluya, viene a buscarnos, ya mismito, ya mismito, ya mismito, viene a buscarnos, gloria al Señor, aleluya, are you ready, aleluya, are you ready, gloria al Santo de Israel, bendito sea el nombre del Señor, ya yo estoy ready, ya yo estoy preparado, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, amado hermano, disfrute la vaca gorda, gloria al Señor, que esta gente, lo que, lo que está agotando, es el presupuesto, de los Estados Unidos, bendito sea el nombre del Señor, la gente contenta, ay, mil cuatrocientos, mil cuatro, ajá, gloria al Señor, aleluya, mire, disfrute, aleluya, haga como José sabe, aleluya, que en el tiempo de la vaca gorda, él estaba guardando, en el granero, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, cuando vino la vaca, flaca, que ya mismo viene, el granero estaba lleno, el granero estaba lleno, bendito Dios, y aquellos que le dieron la puñalada, se beneficiaron, aleluya, el gran José, no tomó en cuenta, lo que le hicieron, él tomó en cuenta, gloria al Señor, la necesidad, que había, en sus hermanos, que después que lo vendieron, después que lo tiraron, en aquellos hoyos, bendito sea el nombre del Señor, después que engañaron al Padre, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, todo eso quedó en el olvido, aleluya, si alguien nos hace daño, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, como me han hecho a mí aquí, aquí hay, y todos los que me han hecho daño, bendito sea el nombre del Señor, tengo una tacita de café, en todas las casas de ellos, no paguen mal por mal, si no vence con el bien y el mal, gloria a Dios, nosotros no somos vengativos, somos perdonadores, aleluya, al que te hiera una mejilla, aleluya, preséntate, te preséntale también la otra, no para que te ven, preséntale la otra, y bendito sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, así, mire la palabra, es deliciosa, amado hermano, aleluya, dice la Biblia, sobrellevar, las cargas, los unos, y los otros, somos un equipo, amado hermano, es como dijera nuestro hermano, que él, gloria al Señor, somos un equipo, cada uno de ustedes, es un enlabón, gloria al Señor, aleluya, o sea, que nos necesitamos mutuamente, aleluya, nos necesitamos mutuamente, para qué, para ejercer, el delegado es, el legado, le añadimos una vez, bendito Dios, aleluya, somos un equipo, que trabajamos, gloria al Señor, aleluya, no para, para que nos vean a nosotros, no, yo aquí, gloria al Señor, no puedo decir, no compongo nada, gloria al Señor, ¿por qué? ¿por qué? porque nosotros componemos algo, aleluya, lo que somos, son ciegos inútiles, porque estamos haciendo, lo que nos toca hacer, aleluya, y el trabajo de nosotros, el legado de nosotros, ir por todo el mundo, y predicar el Evangelio, a toda criatura, el que creyera, y fuera bautizado, será salvo, más el que no creyera, aleluya, será condenado, no por nosotros, por aquel que lo llamó, y le dio la espalda, a la invitación, bendito sea el nombre del Señor, así que hermanos, sigamos hacia adelante, gloria al Señor, aleluya, rescatando, alma, para Cristo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, así que hermanos, dejamos grandemente, mi respeto a todos ustedes, y sigamos buscando, llenura de su Espíritu, para que nuestra copa, siga rebosando de su presencia, amado hermano, bendito Dios, no se canse de buscar presencia, no se canse, amado hermano, aleluya, siga buscando más y más, aleluya, nosotros, no podemos tener un Espíritu de conformismo, yo quiero más, yo, quiero más de ti, y adorar en tu presencia, mi igual, para que crezcas tú, y cada día seré, más como tú, dale, 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 hay que romper eso, destruyeme, aleluya, a ti, todo, todo, todo lo que soy, todo cuanto tengo, es tuyo, que crezcas tú, aleluya, que lindo es el Señor, aleluya, hay que menguar, hay que menguar, que yo mengüe, que yo mengüe, que yo mengüe, que yo me haga chiti, chiquitito, que yo me haga chiquitito, bendito Dios, para que él crezca, crezca en mí, que cuando me vean a mí, no me vean a mí, sino que vean, al que me llamó, bendito sea el nombre del Señor, a Cristo Jesús, aleluya, por eso, hermano, él no se fijó, gloria al Señor, Cristo no se fijó, en lo que tú eras, nunca, se fijó, gloria al Señor, en lo que tú hacías, nosotros hacíamos, aleluya, por ahí bebiendo, usando drogas, vendiendo drogas, destruyendo familias, destruyendo vidas, él no se fijó en eso, él se fijó en lo que tú ibas a hacer, él se fijó en el futuro, no se estaba fijando en el presente, amado hermano, si el Señor, si hubiese fijado, lo que nosotros estábamos haciendo, ¿dónde estaríamos tú y yo? Aleluya, estuviéramos abajo, aleluya, la cárcel, estuviéramos enfermos, aleluya, estuviéramos, gloria al Señor, aleluya, aleluya, él sabrá, bendito Dios, pero porque de tal manera, amó Dios al mundo, y cuando dice mundo, no está hablando de la tierra, está hablando de lo que fue formado de ella, aleluya, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que envió a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, aleluya, porque Dios no ha enviado a su hijo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, aleluya, cuando yo estaba por ahí loqueando, gloria al Señor, yo cantaba una canción que decía, ahora, estoy solo, comienzo mi vida a analizar, tristezas, me invaden, quisiera saber por qué será, lo he probado todo, todo, aleluya, y sin fuerzas, he quedado en este lugar, aleluya, y yo decía, la verdad es que tengo casi todo lo que necesito, para ser feliz, todo, tengo caro, trabajo, tengo esto, esto, aquello, y lo otro, pero, hay algo que me falta, que será, aleluya, cuando una persona me dio un papel, aleluya, me dio un tratado que decía, porque no he enviado, mi hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que, el mundo sea salvo por mí, tú te sientes vacío, aunque esta, has tratado de llenar ese vacío, con muchas cosas, pero no te ha dado resultados, aleluya, pero hoy te extiendo una invitación, para que me dejes entrar en tu corazón, aleluya, yo puedo morar en él, en él, y yo hacer lo que yo quiero con él, y semanas después, la mirada de mi hermano Kelvin, me rompió el alma, me rompió el corazón, aleluya, en esa noche, Dios me hizo canto, bendito sea el nombre del Señor, hace más de 25 años, y aquí estoy, para la gloria, la hoja del Señor, pero para que Dios, pobre en tu vida, tú tienes, tenemos que darle la oportunidad, por eso dice, la Biblia, el que quiera, venir, en pos, de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, cada vez, sígame, gloria a Dios, y usted sabe, bendito sea el nombre del Señor, hemos hablado muchas veces, negarse a sí mismo, es negarse a lo que nos gusta, negarnos, gloria al Señor, muchas veces, aleluya, aún a nuestros familiares, Dios es maravilloso, Jesús, que el que no dejare, madre, padre, hijo, lo que sea, por mí, dice la Biblia, no es digno de mí, aleluya, los discípulos, cada uno de ellos, tenía su oficio, cada uno de ellos, trabajaba, pero cuando él, a los llamó, dejaron todo, aleluya, por seguir a Cristo, dejaron, amados hermanos, su sustento, aleluya, dejaron el recurso, bendito Dios, que, aleluya, podían traer, alimento a su casa, y todo, por aceptar, la invitación de Jesucristo, amados hermanos, y hoy en día, hay gente que hace eso, seguro que sí, han dejado todo por Cristo, alabanzas a Cristo, y los que no han querido dejarlo, como yo, Dios le ha roto la espalda, le ha roto muchas cosas, para que atiendan el llamado, que Dios le dio, bendito sea el nombre del Señor, no quiere, no quiere venir sano, no quiere venir sana, aleluya, pues Dios envía un cáncer, aleluya, Dios lo deja ciego, tiene un accidente, amados hermanos, aleluya, como el coño mío, Dios está tratando con él, aleluya, no quiere aceptar la invitación, y hoy le falta una pierna, porque, un hombre que, aleluya, iba al distrito de Ponce, a repartir tratado, a hablar de las almas, tenía pasión, él se deleitaba, hablando, hablando de la palabra del Señor, aleluya, y Dios insiste, Dios insiste, insiste, yo le doy al Señor, persiste la gente, las misericordias de Dios son nuevas, cada mañana, gloria a Dios, y usted cree que la misericordia de Dios se va a terminar, seguro que sí, ya se ha terminado mucha gente, Dios ha desechado mucha gente, aleluya, porque es que Dios insiste, Dios le da oportunidad, aleluya, Dios le habla a través de muchas cosas, a través de sus palabras, de los instrumentos que lo utiliza, Dios le habla a través de la naturaleza, Dios le habla a través de muchas maneras, amados hermanos, aleluya, y el hombre no quiere acceder, gloria al Señor, por si no quiere acceder, yo te desecho, y busco a otro que verdaderamente pueda escuchar la voz, aleluya, aleluya, pero aquí hay un grupo, amados hermanos, que aceptó esa invitación, aleluya, por eso usted siente los ríos de agua viva, por eso usted siente presencia de Dios, por eso usted siente, aleluya, algo lindo que se mueve en su vida, gloria a Dios, aleluya, gracias papá, aleluya, mire mi hermano, estoy loco por hablar lo que, no, tranquilo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, pero yo me goce, ¿cuánto se goza, hermanos hermanos? aleluya, Dios sirvió, aleluya, alimento orgánico, gloria a Dios, vino del cielo, hermano, hermano, nos sentimos contentos, gloria al Señor, de tener a la mamá de mi hermana Rosa, gloria al Señor, aleluya, con un cariño, ay santo Jesús, gloria a Dios, es el amor de Dios, en nosotros, aleluya, ¿eh? porque, él ha visto en mi corazón, y yo sé que ella me ama también, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios, por eso, gloria a Dios, aleluya, hermanos, amémonos unos a otros, a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios, el que no ama, no es de Dios, porque Dios es amor, Dios es amor, amado, amémonos unos, a otros, por eso, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, para ir al cielo, ¿cuántos son niños aquí? Somos niños, aleluya, y tú sabes que los niños a veces pelean, ¿verdad que sí? los niños a veces pelean, los míos a veces pelean, y a veces pelean con otros, y al jato están, eso, abrazándose, aleluya, sí, amado hermano, gloria al Señor, eso pasa, eso pasa, amado hermano, cuántas cosas, yo no he tenido, cuántos roces no he tenido, con algunos hermanos, bendito Dios, aleluya, y a veces, ¿sabes qué? nos ponemos a contar las cosas, los roces esos, aleluya, pero qué cosa, por algo sencillo, así le digo yo a mis hermanos, a veces, gloria al Señor, por una cosa sencilla, el enemigo, mi hermano, busca cualquier forma, aleluya, de traer contienda, y disenciones, aleluya, pero como nosotros, Tony, miren, tenemos el lente de Cristo, aleluya, yo sé que, yo sé, yo sé que esto es un dardito, bendito, sea el nombre del Señor, del enemigo, por eso hay que abatearlo, Tony, en el nombre de Jesús, vamos a abatear, abatear los dardos del enemigo, bendito Dios, aleluya, vamos a colocarnos la armadura, bendito Dios, aleluya, para poder resistir, los dardos del enemigo, gloria al Señor, y colóquese, la armadura, que tenga su sal, que tenga su sal, gloria al Señor, para que se sienta cómodo, y porque hay uno, hay uno ahí, pequeño, gloria al Señor, en la Biblia, que se puso las armaduras, esto no me sirve, esto no me queda, esto me queda grande, yo soy midio, y me la dieron el kirchlar, gloria al Señor, y él se fue sin armadura, gloria al Señor, pero en término espiritual, estaba armado, amado hermano, hasta los dientes, aleluya, y sabes por qué, estaba armado, hasta los dientes, aleluya, porque cuando se dirigió, aquel hombre, paladín, experimentado en guerra, con un conocimiento tremendo, en guerra, aleluya, le dice, según le dice a los osos, según le dice a los leones, así mismo, te voy a hacer a ti, tú vienes contra mí, con espada y jabalina, más yo vendo contra ti, en el nombre de los escuadones, de Jehová, en el nombre de Jehová, estaba armado, hasta los dientes, gloria al Dios, eso es, me gusta que cuando yo hablo, aleluya, un fondo, un fondo musical, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios, Dios es bueno, amado hermano, no, controlame, bendito Dios, pero nos gozamos, amado hermano, nos gozamos, y vamos a seguir gozando, amado hermano, que cuando venga el enemigo, gloria al Señor, con sus malas mañas, podamos entender, que tenemos una autoridad, que Dios nos ha puesto en nuestras manos, de reprenderlo en el nombre de Jesús, mira diablo asqueroso, yo te reprendo en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, y cuando usted reprende al diablo, en el nombre de Cristo Jesús, usted está resistiéndolo, ahí automáticamente, él tiene que huir, usted está resistiendo, y la vida dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros, nosotros no tenemos que huir, yo me voy de la iglesia, yo no voy a hacer nada más, bendito Dios, aleluya, no, no, Dios no te llamó, para que tú huyeras, cuántas veces yo he querido oír, un montón, pero Dios no llamó a cobaldes, Dios llamó a gente valiente, no, Dios me llamó, yo estoy aquí, por encima del enemigo de la sana, yo voy por encima, a mí nadie me lo va a detener, aleluya, ¿sabes quién te puede detener a ti? tú mismo, tú mismo, eso es, pero yo no me voy a detener, y sabes, yo no me voy a detener, no nos vamos a detener, vamos a seguir hacia adelante, peleando la buena batalla de la fe, aleluya, y habiéndolo acabado todo, mi general, ese es Cristo Jesús, bendito sea el nombre del Señor, y por eso no tenemos que tener miedo, lo que nos puede hacer el hombre, aleluya, Jesús sabía lo que vino, él sabía, a lo que se iba a enfrentar, lo que pasa es que la gente, gloria al Señor, aquel que no le decía, está atraído, y seducido, por las cosas que perecen, atraído, y seducido, por esto, bendito sea el nombre del Señor, el amor al dinero, el amor, a los placeres mundanos, gloria al Señor, aleluya, todo, lo que, aleluya, separa a Dios, del hombre, o al hombre de Dios, eso lo quieren agajar, aleluya, gloria a Dios, pero nosotros, gloria al Señor, no somos como ellos, aleluya, y yo no tengo agarrado a Cristo por las manos, si yo me agajo de Cristo, me caigo, él tiene cuidado de nosotros, porque él nos lleva de su mano, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, por tanto, recuerda, de donde has caído, Dios me está hablando a mí, y arrepiéntete, sencillamente, un arrepentimiento, Padre, perdóname, Señor, el pecado contra el cielo, y contra ti, que sea un arrepentimiento, de todo corazón, y cuando usted se postra, aleluya, se rinde a los pies de Jesucristo, yo le garantizo, que usted va a sentir el perdón de Dios, y después de sentir el perdón de Dios, yo le garantizo, que usted va a llorar en su presencia, y cuando usted llora en su presencia, esas lágrimas no caen al suelo, él las recoge una redoma, amado hermano, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, consolación, dale gloria al Santo de Israel, así que, vamos a seguir hacia adelante, amado hermano, gloria a Dios, aleluya, perdóname, no por lo que haya dicho, sabe, porque cuando usted habla, a través del Espíritu, gloria al Señor, usted no es el que está hablando, es Él, aleluya, y Cristo no se equivoca, tampoco le pide perdón a nadie, bendito Dios, Él sabe lo que habla, Él sabe lo que dice, aleluya, y Él sabe, gloria al Señor, aleluya, que cuando Él habla, Él habla para beneficio de nuestras almas, bendito Dios, aleluya, Él no se equivoca, amado hermano, y la Biblia dice, aleluya, que Jesucristo no podrá ser burlado, nunca, Él sabe lo que tú haces, aleluya, si me fuere, a las montañas, ahí está Él, si me fuere, aleluya, profundidad desde el mar, ahí Él está, si me escondiera en una cueva, tapara la entrada, aleluya, y me fuera lo último de esa cueva, ahí está Él, aleluya, y si busco la noche, para hacer mi fechoría, el ser humano quizás no te vea, pero hay un ojo que atagalla toda la tierra, y el ojo de Jehová, aleluya, es de esas camaritas, que lo mismo ven de día que de noche, aleluya, pero, aleluya, las camaritas de noche ven blanco y negro, aleluya, que Él ve todo a color, bendito sea el nombre del Señor, a que Él ve todo a color, aleluya, o sea, amado hermano, oiga Señor, que todo pecado, sea grande o pequeño, tienen el mismo color, bendito sea el nombre del Señor, y el destino, del pecado, es la muerte, y el lugar, gore al Señor, de la muerte, es las pallas del infierno, aleluya, no, las pallas del infierno primero, ahora, el día del juicio, del trono blanco, dice la Biblia, que el infierno, y los que estén dentro de Él, serán arrojados, al lago que arde con fuego, y azufre, esa es la muerte segunda, y el que caiga allí, tormento eterno, por los siglos, de los siglos, aleluya, así, como se puede hacer el pie, usted sabe que después, bueno Señor, que hacen una fiesta, al principio, verdad, que le hicieron juguicos, los estremeces, aleluya, y muchas cositas, el cafeíto, no puede faltar, bendito Dios, y a lo último, el pastel, Dios ha servido algo,